El Departamento de Policía del Magdalena Medio tiene todo dispuesto para el Plan de Seguridad para la Semana Mayor, el cual contará con un dispositivo policial compuesto por un gran número de uniformados que reforzarán la seguridad en los sitios de mayor afluencia de público y en las diferentes iglesias. Todas las medidas de seguridad están dispuestas, se van a realizar unos planes de blindaje en el sector comercio, en el sector centro. Tenemos cobertura en bancos, servicio de policía, en los cajeros electrónicos y como les comento, policía dispuesto a hacer el acompañamiento en caso de retiras de alta suma de dinero. Además se adelantarán operativos preventivos y de reacción para los viajeros en las carreteras nacionales con el fin de garantizarle a la ciudadanía que estará bien cuidada con una programación establecida para los diferentes sitios turísticos. Tenemos coberturas en las 22 iglesias para hacer cobertura de seguridad, no solamente a las iglesias católicas sino a otras religiones y la intención es que tanto el turista como el lugareño, la persona de aquí de la ciudad se sienta segura. La actividad de venta de dulces que este año se hará en el barrio Las Playas, Parque Infantil y el Centro Comercial San Silvestre también contará con la custodia de la fuerza pública. La idea es hacer toda la cobertura, toda esta Semana Santa, todas las actividades religiosas a que haya acompañamiento estará la policía, presta para hacer el acompañamiento. Las autoridades también centrarán sus esfuerzos en los operativos ambientales y ecológicos principalmente en la venta de especies animales en vía de extinción como tortugas, iguanas o babillas.